La rápida reacción de las tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 16 permitió la ubicación y destrucción controlada de 18 artefactos explosivos improvisionados en el departamento de Arauca. En las últimas horas, Tropa de la Fuerza Tarea Quirón, Unidad Orgánica de la VIII División del Ejército, evitaron una acción terrorista contra las instalaciones del cantón militar ubicado en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita. Gracias a las labores adelantadas por la inteligencia militar, se ubicaron cuatro medios de lanzamiento por sistema de activación de cable adecuado al parecer con 18 cargas explosivas de alto poder. De inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad para su desactivación y destrucción controlada. Esta acción al parecer pretendían ser efectuada por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima Martín Villa de las disidencias de la FARC. En retalación a las operaciones y resultados obtenidos por las tropas del Ejército Nacional, que en días pasados habían destruido dos depósitos ilegales con abundante material de guerra e intendencia. El Ejército Nacional rechaza categóricamente este hecho criminal de los grupos armados organizados, que con métodos no convencionales de guerra, pretenden atentar contra la vida y la integridad tanto de las tropas como de la población civil, infringiendo el derecho internacional humanitario.